... En el programa Tu Servicio de hoy les vamos a mostrar... ...el gran trabajo que lleva a sus espaldas... ...el Servicio de Brigada Municipal... ...dependiente del Ayuntamiento de Andorra... ...el servicio que ofrece la Brigada Municipal... ...engloba múltiples departamentos encargados... ...cada uno de ellos de diversas funciones específicas. Luego de manera ordinaria pues tenemos... ...varios departamentos como puede ser Jardines... ...que cuentan con José Luis Pérez Círculos... ...que está también como encargado de Jardines... ...que hace las mismas funciones que yo... ...se lo filtro yo... ...y a partir de ahí ella desarrolla sus trabajos. Por un lado está el Departamento de Parques y Jardines... ...que cuenta con un encargado especializado... ...en jardinería y ornamentación... ...José Luis Pérez... ...que tiene a su cargo a seis operarios... ...que son los dos encargados de mantenimiento... ...de parques y jardines de la localidad... ...incluyendo el mantenimiento del césped... ...y zona ajardinada de la piscina olímpica... ...o la gran zona verde... ...situada en el Parque de San Macario. Este servicio se ocupa de las podas y talas... ...de la gran cantidad de arbolado... ...que posee nuestro municipio. Los operarios dependientes del servicio... ...de parques y jardines... ...son quienes controlan los sistemas de riego... ...y el mantenimiento que estos requieren. Otros trabajos que dependen de este departamento... ...son la erradicación de plagas. Incluso se realizan trabajos específicos... ...de mantenimiento de jardines... ...en las fincas de Endesa... ...cuando las comunidades de propietarios... ...solicitan el trabajo del servicio. La mayor parte de trabajadores de la Brigada Municipal... ...son dependientes del Servicio Municipal de Obras y Servicios... ...que se distribuye en diversos departamentos independientes. Al frente del Servicio Municipal de Obras y Servicios... ...se encuentra Julio Ángel Villanueva... ...quien se encarga de coordinar y organizar... ...cada uno de los departamentos diferenciados... ...que componen la Brigada. Pues nada, la función básica mía... ...como jefe de servicio de la Brigada... ...es atender a las necesidades que el Ayuntamiento... ...pueda tener en materia de mantenimiento de edificios... ...viales públicos, lo que es todo el municipio. Generalmente aquí lo que solemos hacer es... ...atender o bien los requerimientos que desde Junta de Gobierno... ...o bien directamente los concejales de alcaldía... ...nos puedan pasar sobre solicitudes de los ciudadanos... ...problemas que puedan haber en el pueblo... ...otros jefes de servicio, como puedan ser residencia... ...guardería, polideportivo, patronato de deportes... ...cualquier problema que tengan, efectos de mantenimiento... ...que podamos tener nosotros las competencias... ...para poder arreglarlo, pues arreglarlo. Entonces, en función de las necesidades que nos estén pidiendo... ...el resto de compañeros de patronatos... ...pues es organizar, dependiendo de la urgencia... ...pues hacer una criba, una gestión de... ...con los recursos que tenemos aquí... ...y mandarlos a un sitio u a otro. En primer lugar, daremos a conocer el servicio de limpieza... ...cuyo principal objetivo es mantener limpia la localidad... ...incluido parques y polígonos. El trabajo de limpieza lo llevan a cabo cuatro operarios... ...y es un servicio que funciona todos los días del año... ...especialmente, su trabajo se intensifica... ...en periodos de fiestas y Semana Santa. Las tareas de limpieza se realizan con eficacia y rapidez... ...gracias a que se dispone de dos máquinas barredoras... ...así como dos sopladores y demás útiles específicos... ...para poder desarrollar sus labores... ...con la mayor rapidez y profesionalidad. El departamento de brigada y servicios se dedica luego... ...después de que han pasado las fiestas... ...pues se organizan las distintas secciones... ...y nos dedicamos a una limpieza en profundidad... ...tanto de las calles como de los descampados... ...en los cuales ha estado situada la feria, la carpa y demás... ...y en fin, este año ha ido bastante bien coordinado todo. La limpieza, empezamos la jornada y demás... ...y hacemos primero centro de pueblo... ...y cada día pues el barrio que tengamos asignado... ...también nos dedicamos con la desbrozadora... ...a la limpieza de las hierbas que salen en los bordillos y demás... ...y luego pues pasamos la máquina y la calle queda... ...pues mucho más decente. También usamos mucho el soplador... ...pues el soplador es para una limpieza más en profundidad... ...y en fin, nos organizamos bastante bien... ...soplador, rastrillo, desbrozadora, máquina... ...lo que en ese momento sea pertinente. El departamento de electricidad, donde generalmente se suelen ocupar... ...del mantenimiento de las incidencias que pueden haber en los edificios públicos... ...viene atendiendo requerimientos a lo mejor como vosotros de la televisión local... ...patronatos, cualquier edificio público... ...y sobre todo el tema de alumbrado público. Otro de los departamentos que componen la brigada municipal... ...es el encargado de la electricidad. Las labores dependientes de este departamento... ...las realizan dos trabajadores. El servicio de electricidad es el encargado de dar cobertura... ...al mantenimiento del alumbrado público... ...resto de edificios públicos y patronatos... ...además de dar servicio a las asociaciones... ...que requieren de los servicios eléctricos. Luego contamos con el departamento también de servicios varios... ...que es ese encargado de, como su nombre indica, de hacer de todo. De hacer de todo, desde el mantenimiento de caminos... ...transportes que nos puedan pedir, asociaciones, vallas, podium... ...cualquier cosa que nos estén solicitando... ...o sillas, a lo mejor para un evento u otro, colocación de las luces de fiesta... ...sobre todo el tema de las fiestas, pues es una fiesta de navidades... ...fiestas patronales, la cuérter... ...son trabajos donde ese departamento realiza más funciones... ...porque no son unos trabajos específicos... ...que se lo puede asignar a unos eléctricos o a un fontanero. Otro de los departamentos al que se le adjudican diversas labores... ...es el de servicios varios... ...siendo una sección muy amplia en cuanto a funciones se refiere. Tal y como su propio nombre lo indica... ...este departamento, formado por dos operarios... ...engloba desde simples transportes en función... ...de los requerimientos de otros departamentos... ...así como también solicitudes que la ciudadanía solicite. La sección de servicios varios realiza labores... ...como el transporte de vallas y señales para cualquier evento... ...la reparación de caminos, cambios en la señalización... ...pinturas, mantenimiento interno de las instalaciones de la brigada... ...y es por lo tanto el departamento más polivalente... ...de los que componen esta brigada municipal. Taller, donde realizan los trabajos de mantenimiento de herramientas... ...trabajos varios que nos puedan solicitar... ...cualquier patronato, etcétera... ...que haya que hacer unas cosas puntuales... ...soldadura, cerrajería, herrajes... Uno de los departamentos que también sirve de soporte... ...para otras secciones de la brigada... ...es el apartado de taller. ...que está compuesto por tres personas. En el taller se realizan las reparaciones... ...de todos los útiles y maquinarias... ...que dispone la brigada y que por sus múltiples usos... ...sufren averías y desgaste. Este departamento cumple las funciones... ...de soldadura, mecanización, ingeniería mecánica... ...y cerrajería, entre otros. También se encargan de pequeñas reparaciones... ...en vehículos y máquinas municipales... ...y además realizan reparaciones a pie de obras... ...como pueden ser reparaciones de bombas... ...cerrajería de edificios... ...tanto de aluminio, hierro o inoxidables. La brigada de obras y servicios... ...cuenta también con un departamento de fontanería... ...cuya función principal... ...es realizar reparaciones... ...en las diversas instalaciones municipales... ...que cuentan con sistemas... ...de canalización de aguas y calefacción. Un trabajador se encarga del mantenimiento de estos sistemas... ...y en el caso de necesitar refuerzos en momentos puntuales... ...colaboran en él los trabajadores de otros departamentos... ...que también poseen conocimientos básicos de fontanería. Cualquier reparación o instalación de sistemas de agua... ...de los lugares públicos de Andorra... ...corre a cargo de la sección de fontanería... ...de la Brigada Municipal. Luego tenemos también, por ejemplo... ...el departamento de obras de albañilería... ...que es efectos de mantenimiento de edificios... ...colegios también los llamamos nosotros... ...víales públicos... ...donde nos estamos intentando centrar últimamente... ...en el tema de las accesibilidades de las aceras. Una de las secciones de la Brigada Municipal... ...con más carga de trabajo... ...y por ello, con más trabajadores... ...es el departamento de obras. El equipo que se encarga de construcción y obras... ...está formado por dos oficiales y dos peones... ...que se encargan de la construcción, reparación y remodelación... ...de todas las instalaciones dependientes... ...del Ayuntamiento de Andorra. Esta sección es la encargada de realizar obras... ...tanto en los edificios públicos... ...como son Ayuntamiento, Casa de la Cultura, colegios y guardería... ...entre otros, como reparaciones de calles, puentes, parques... ...y demás instalaciones al aire libre. Los trabajos más significativos que la población puede apreciar... ...son los que se ejecutan en las vías públicas. Se debe destacar la importancia de estas actuaciones... ...para que los distintos patronatos y edificios públicos... ...puedan abrir sus instalaciones con las mejores garantías. Esta sección siempre es una de las más solicitadas... ...ya que siempre hay instalaciones a reparar, renovar y mantener. Durante los últimos meses, esta sección de la Brigada Municipal... ...está centrando sus trabajos en la adecuación de las aceras... ...para dotarlas de accesibilidad adecuada... ...en la mejora y el mantenimiento de los canales de uso ganadero del pueblo. También se está centrando en la optimización... ...de los recursos de agua naturales... ...que dispone el Ayuntamiento para su aprovechamiento... ...y otra obra que está realizando consiste en el mantenimiento de edificios públicos... ...como pueden ser la Plaza de Toros... ...que de unos años hasta la fecha se ha realizado... ...un gran esfuerzo para mantener el edificio en unas condiciones básicas... ...para realizar allí todos los actos que acoge. Otra sección de la Brigada es la que trabaja en el Almacén Municipal. Es el Departamento de Compras y Almacén... ...en el que dos trabajadoras gestionan la entrada y salida de materiales y útiles... ...con los que se cuenta en la Brigada Municipal. Bueno, aquí somos tres personas... ...está el encargado de la Brigada, está mi compañera María Jesús y estoy yo... ...y lo que nos encargamos es un poco pues hacer pedidos... ...a pedir presupuestos... ...ordenar el tema de archivos, de órdenes de trabajo... ...de informes, de valoraciones... ...hacer pedidos de material de todo tipo. Su principal función es controlar el stock con el que se cuenta... ...procurando que no falte stock de materiales consumibles... ...corrientes para el desempeño de las funciones del resto de departamentos. Las trabajadoras del Almacén... ...también se ocupan de realizar solicitudes de presupuestos... ...y informes, partes y órdenes de trabajo... ...y también llevan el control de uso de herramientas. Después nuestro trabajo consiste en dar salida a los materiales de aquí... ...señales, entrada también... ...según vamos controlando las cantidades que hay... ...las calles... ...en fin, un poco todo de señales... ...también tema de pintura... ...al taller de empleo de Atadi... ...que también están con convenio trabajando aquí para la Brigada... ...el control de acceso a la escombrera... ...que ahora hay que hacer unos albaranes... ...cada vez que traen escombro... ...les tenemos que hacer un albarán... ...y les van a abrir la escombrera... ...hacemos albaranes de compra también... ...control de vacaciones de la gente... ...lo llevamos nosotras también... ...las llaves de todos los edificios del ayuntamiento... ...les damos entrada y salida también... ...para la gente que nos las solicite se la podemos dar... ...hacemos informes, pasamos órdenes de trabajo al ordenador... ...en fin, tema de oficina, un poco también lo tocamos bastante... ...llamadas de gente que nos da avisos... ...también las recogemos, damos herramienta... ...buscamos archivos que hay por aquí también... ...como veis está todo lleno, a tope... ...damos salida, entrada a las herramientas que cogen en el día... ...si el encargado de la brigada no puede atender al teléfono... ...son las trabajadoras del almacén... ...quienes le informan de las incidencias que se le comunican... ...el cementerio de la localidad también cuenta con un operario... ...dependiente de la brigada municipal... ...la función básica que se realiza en este cargo... ...es el de mantenimiento del cementerio municipal... ...entre las principales labores de este trabajador... ...se puede resaltar la labor de enterrador... ...el mantenimiento del tanatorio... ...la limpieza de las instalaciones, nichos y zonas ajardinadas... ...el encargado del cementerio también se ocupa de otros trabajos... ...como la apertura, el mantenimiento y cierre de los lavaderos municipales... ...y también otros pequeños trabajos en momentos puntuales. Las misiones del cementerio de aquí pues es, por ejemplo, sacar restos... ...cuando me toca sacar restos, enterrar, limpiar, barrer... ...y vaciar todos los contenedores de la basura... ...y descargarlos en un montón de escombros que tenía otras... ...y después cuando tengo tiempo pues le pego fuego... ...pues por ejemplo, limpio los lavaderos cada 15 días... ...limpio los lavaderos y los sabros, sábado, domingo... ...y todos los días del año, hasta que cojo las vacaciones... ...que lo abre la brigada... ...y después los tapos de los nichos, los hago yo todos... ...me trae en la brigada cemento y arena... ...y me lo encargo yo de hacer todos los tapos. El tanatorio, las 24 horas del día estoy dispuesto a abrir y cerrar... ...cuando me toca algún difunto, el otro día estuve a las dos y media... ...y me echaba a dormir a las cuatro de la mañana... ...y a las siete de la mañana estaba en el tanatorio... ...para abrir las puertas a las familiares. Llevo dos días que solo he dormido tres horas... ...no, eso casi, si se muere alguno por las mañanas pues es cuando me toca... ...casi siempre hay pocos difuntos por las mañanas, temprano... ...pero hay muchos. Además de todos los departamentos mostrados a lo largo del programa... ...cabe remarcar que también son dependientes de la brigada municipal... ...los conserjes de los cuatro colegios que hay en Andorra... ...los conserjes de los colegios de preescolar San Jorge... ...y primaria Juan Ramón Alegre, Manuel Franco Rollo... ...además de la educación especial Gloria Fuertes. Las funciones que llevan a cabo los conserjes consisten en abrir y cerrar... ...las instalaciones de los colegios además de controlar las entradas... ...y sobre todo las salidas del personal y de los niños. También se encargan de la reprografía y copias... ...de la programación de alarmas y timbres entre muchas otras funciones. Entre las principales funciones que tengo son abrir y cerrar puertas... ...coger el teléfono cuando suena que llevo un inalámbrico todos los días... ...a todas las horas y hago arreglos por el centro... ...a parte del mantenimiento, entonces ahora mismo acabo de arreglar la fuente... ...que estaba atascada o hay que reponer jabón o folios o tóner... ...y después ir a muchos recados que se hacen por el pueblo... ...como correos, ir a llevar notas al ayuntamiento... ...o ir a hacer pequeñas compras a diferentes establecimientos del pueblo. Bueno, mi trabajo es bastante entretenido y sobre todo que... ...aunque hay unas rutinas diarias fijas... ...al ser un colegio hay mucha variedad de un día a otro... ...ahí suele haber fiestas, suele haber averías que no esperas... ...los alumnos unos días están mejor, otros días están peor... ...después tenemos diferentes celebraciones... ...que también tengo que estar con el primer equipo de música... ...entonces no es un trabajo rutinario como podría ser una cadena... ...de trabajar en una cadena de montaje que siempre haces lo mismo... ...y haces muchas cosas iguales, muchos de los días... ...pero haces casi más cosas diferentes que repeticivas". Como se ha podido observar en las imágenes ofrecidas en este programa... ...los servicios que presta la Brigada Municipal al pueblo de Andorra... ...son numerosos y sobre todo necesarios... ...para tener una localidad acondicionada. Se tratan de pequeños servicios que juntos... ...en que los ciudadanos puedan disfrutar de una Andorra preparada y completa... ...por ello debemos dar gracias a estos trabajadores... ...que uno a uno se esfuerzan día a día... ...para que tengamos una Andorra mejor.